Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Si recién llegas por este canal, te cuento que yo soy Diego, del otro lado de la cámara está Annie y juntos somos Permacultura Naturalia. Mostrando y compartiendo aspectos de la bioconstrucción, la construcción tradicional, la construcción con tierra, la construcción con elementos naturales. En el video del día de hoy te traemos un revoque ideal, tremendo, espectacular para revocar aquellos artefactos que tienen una dilatación. ¿Y cuáles son? Principalmente los artefactos de fuego. Así que este es un video más de nuestra saga de fuego. En el video del día de hoy te traemos Calfitice. ¿Qué dijiste qué Diego? Dije Calfitice. El revoque que te traigo en el día de hoy es un revoque desarrollado por el ingeniero Díaz, un ingeniero colombiano y difundido por gran parte de Sudamérica, muy utilizado actualmente en Brasil, donde fue recontra desarrollado en construcciones como el Superadobe y el Hiperadobe. Y es un revoque ideal para los artefactos de fuego por su gran respuesta a las superficies con dilatación. Así que hoy es lo que te voy a contar. ¿Qué es el Calfitice? El Calfitice hace referencia a cuatro de sus compuestos principales. Cal, fibra, tierra y cemento. Bueno, ya estoy acá junto a los materiales. Tengo cal. Acá lo que tengo es pasta de cal, que es muy diferente a lo que vimos en este video que te dejo acá arriba, que es la cal en pasta. Esto es lo contrario. Esto es simplemente cal hidratada común de albañilería, la que se compra en bolsa y puesta en agua a hidratarse y a diluirse. Después tenemos fibra. En este caso, fibra bien, bien finita, bien cortita, que es la que vamos a estar usando. Por acá tenemos la tierra. Tengo dos tipos de tierra que voy a usar en dos estados diferentes. Una tierra seca, tamizada, que es esta tierra bien nativa de nuestro lugar. Es la tierra que solemos sacar de los cimientos, de las excavaciones. Bien, bien interesante. La hemos visto ya en otros videos. Y acá lo que tenemos es una tierra bien arcillosa, que ha sido simplemente dejada en agua, como lo hicimos en otros videos que te dejo por acá arriba, y después tamizada para llegar a este estado de cremosidad. Tamizada en húmedo. Por acá, por supuesto, tengo un poco de cemento. Y esto es la base del calfitice. Y por este lado tenemos dos elementos que van a funcionar como aditivos. Por un lado, arena fina, arena fina, arena tamizada. Y por acá tenemos ceniza de leña, ceniza de madera. Y como siempre, te pido que te quedes hasta el final, porque es donde te voy a dar la frase clave de este video. Y además te voy a dejar la receta completa con las proporciones para armar esta mezcla de calfitice. Y lo que vamos a estar revocando en el video del día de hoy es nuestra estufa chuncana. La estufa que hicimos en este video, que te invito a que lo vayas a ver si es que todavía no lo viste. Una estufa súper eficiente, económica y muy sencilla de hacer. Perfecto, voy a estar haciendo la mezcla en esta batea. Primero voy a poner los ingredientes secos, después los ingredientes húmedos. Voy a mezclar y voy a ir llevando adentro para ir revocando. La medida que voy a usar es esto como unidad y todo te lo voy a dar al final del video en unidades. Voy a usar esto como unidad y todo te lo voy a dar al final del video. Voy a usar esto como unidad y todo te lo voy a dar al final del video. Voy a usar esto como unidad y todo te lo voy a dar al final del video. Voy a usar esto como unidad y todo te lo voy a dar al final del video. Voy a usar esto como unidad y todo te lo voy a dar al final del video. Tiene que quedar. Es un material bien fino al estar todo tamizado. Es un material bien finito que fijate lo que te voy a mostrar. Cómo se comporta cuando vos lo alisás. Fijate que tiende a irse casi a lo más liso. Eso tiene que ver con la cantidad de granulometría fina que tiene Y fijate como la fibra va quedando dentro de la mezcla Fijate la presencia de fibra Bien, ya estoy acá con la chuncana que se está terminando de secar Fueron unos días de mucha humedad Voy a empezar a aplicar el revoque sobre esta superficie Acordate que yo había dejado acá un diente cuando incrusté la ventana de unos 5 milímetros Que es lo que voy a hacer yo de espesor en lo que es el revoque Va a tener entre 5 y 8 milímetros Voy a mojar un poco con una brocha, apenitas No demasiado porque acá está un poco húmeda todavía la estufa Y vamos a aplicar con fratacho de madera Fratacho de madera lo tengo que mojar primero para que no me arrastre material Y cargo Y ahora aplico directamente sobre la superficie Y ahora aplico directamente sobre la superficie el fratacho de madera tiende a dejar la superficie un poco más rugosa si vos le creas una terminación más fina un fratacho de metal es lo que te va a permitir lograr esa terminación un poco más fina por supuesto después de esto una vez que seco se le vuelve a pasar el fratacho para ir corrigiendo lo vamos a ir viendo en la medida que voy avanzando con el rebote por ahora voy a seguir cargando en la medida que voy a pasar el fratacho de metal ah 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 Bueno, ahí terminé de rellenar lo que sería el frente Fijate que en algunos puntos, por supuesto, acá donde es muy finito y demás, en alguna esquina Conviene a veces trabajar con la cuchara Así que lo vamos a dejar tirar un poquito Y ya después con el fratacho vamos a acomodar Y vamos a dejar esto bien, bien plano, bien a plomo Bueno, ahí con el fratacho bien húmedo empiezo a darle a la superficie Y me va a ir sacando el exceso y me va a ir repartiendo en los lugares donde falta Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, volví al frente donde ya había terminado de fratachar, ahora con un fieltro, con un fratacho de esponja o de lana, lo que voy a hacer es ir pasándole para que no me quede tan liso y después, en el caso de que uno quisiera pintarlo, pudiese pintarlo, ¿sí? Así que voy a darle un poquito más de rugosidad con el fratacho, voy a terminar haciendo un poquito más pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos terminado de aplicar todo lo que es la mano de rebuque, hemos fratachado con madera, hemos fratachado con fieltro o espuma, así que la vamos a dejar así. La voy a dejar descansar toda la noche, mañana voy a aranir, le voy a poner un poquito de humedad. Bueno, perfecto, ya pasaron las 24 horas, en realidad pasó un poquito más, la estufa tiene muy avanzado su secado, te voy a mostrar ahora cómo sigue transpirando humedad, fíjate cómo va sacando la humedad que tiene el rebuque de a poco, la textura quedó perfecta. A mí me gusta dejarla así y no mucho más lisa para que después agarre bien la pintura a la cal que le vamos a aplicar. Fíjate cómo se nota bien la presencia de la fibra en todo el rebuque. Y te quiero mostrar, porque puede pasar que cuando se deshidrata y empieza a secarse, se haga alguna rajadurita como en este caso, es muy chiquita, pero si te pasa algo así, te voy a enseñar a repararlo. Lo que haces es ese mismo material, le tiras un poquito de agua ahí en una punta, armas algo bien líquido, ahí, y con un pedacito de goma espuma con una esponjita, mojas y aplicas en la grieta. Bueno, hemos llegado casi al final de este video. Mirá cómo quedó esta estufa revocada con el cal fitice. Y antes de pasar a la receta completa y a las consideraciones generales, te voy a dejar la frase clave, que en este caso, en honor a nuestros hermanos brasileros también, grandes desarrolladores y difusores de esta técnica del cal fitice, vamos a usar la frase siguiente. Cal fitice, muy legal. Así que si dejan debajo de este video un montón de comentarios con esa frase, vamos a estar muy agradecidos primero. En segunda instancia vamos a saber que llegaron hasta acá y que han podido ver todo el desarrollo completo del video y además es una ratificación de que les ha gustado. Bueno, te dejo acá al costado la fórmula exacta que yo usé. Vas a encontrar que el cal fitice tiene muchas variantes y a veces cambian algunos materiales, incluso sus proporciones. Esta proporción es la que a mí me funcionó muy bien para artefactos de temperatura. Son nueve partes de tierra, fíjate que yo usé la mitad, cuatro partes y media de una tierra, cuatro partes y media de otra tierra, en mi caso arcillosa por un lado y una tierra más común, digamos, más del lugar, más nativa con una gran presencia de arena. Una parte de cemento, una parte de arena, dos partes de cal, sí, pasta de cal y después le agregamos la fibra, un 10% de fibra y un 10% de ceniza de madera. Acordate que todos los elementos van a estar zarandeados, van a estar tamizados para lograr una textura bien finita. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que haya sido un video de mucha utilidad para ustedes y tenemos un especial agradecimiento a los suscriptores que están llegando en gran cantidad a nuestro canal y especialmente a los miembros, los nuevos miembros. Muchas gracias por apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenidos de bioconstrucción y autoconstrucción que tanto nos gusta. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.